En el video de hoy, le mostraré diferentes formas de restablecer la posición de vista de su cámara a su vista predeterminada en Cinema 4D. Empecemos. Para esta muestra, tengo mi modelo en su lugar, pero como puede ver, la cámara está en ángulo, y no importa cuánto mueva la cámara, parece que no puedo devolverla a una vista horizontal plana. Para solucionarlo, nos dirigiremos al menú Ver, y seleccionaremos Marco Predeterminado. Ahora puede ver que la cámara vuelve a su posición predeterminada. Otra forma de restablecer la vista de la cámara es ir al menú Modos y seleccionar Cámara. Una vez que hayas seleccionado eso, diríjase a estos valores. Aquí cambiaremos el valor B a cero, y luego presionaremos Aplicar. Puede ver que la vista de la cámara se ha configurado en su vista predeterminada. Ahora, digamos que no desea restablecer la vista de la cámara, pero desea que se restablezca a la última posición que tenía antes de mover la cámara accidentalmente. Digamos que esté en la posición de la cámara que me gusta, pero quiero probar con otro ángulo, así que hago algunos ajustes. Termino la mudanza, pero terminó sin gustarme. Ahora quiero volver a como lo tenía originalmente. Normalmente, intentaría girar la cámara de nuevo a como lo tenía originalmente, pero lo que pasa es que no recuerdo cómo lo tenía. Una solución es presionar CTRL, SHIFT y Z en su teclado y en lugar de rehacer su último paso, reará su última posición de cámara. Presionaré CTRL, SHIFT y Z hasta que encuentre el ángulo de la cámara que tenía originalmente. Aquí está. Este es el ángulo original. Y eso es todo. Si te ha resultado útil este video, déjame un like y suscríbete al canal. Hasta la próxima.